Yo soy de ambiente y me gustan las muchachas Porque con ellas me quiero divertir No veo la hora que llegue el fin de semana Hasta con las vecinas yo quiero salir Nada me importa la plata que yo me gaste Porque mi vida la quiero hacer feliz Por eso trabajo bien duro la semana Para sábado y domingo poderme divertir Que me toquen un porro o toquen una cumbia Que yo con las muchachas me siento bailador O también que me pongan la música moderna Que suenen un paseo, también un requetón Por eso amigo traiga dos o tres botellas Tráigalas de aguardiente o tráigalas de ron Para que todos tomemos y la pasemos bueno Y estemos en ambiente y gocemos del sol Nada me importa la plata que yo me gaste Porque mi vida la quiero hacer feliz Por eso trabajo bien duro la semana Para sábado y domingo poderme divertir Que me toquen un porro o toquen una cumbia Que yo con las muchachas me siento bailador O también que me pongan la música moderna Que suenen un paseo, también un requetón Que me toquen un porro o toquen una cumbia Que yo con las muchachas me siento bailador O también que me pongan la música moderna Que suene en un paseo, también un reggaetón